Hola chicos, estamos en MogekoCastel otra vez con la tercera parte Y bueno, esta vez vamos a ver qué pasa con Mogeko Defectuoso, que es la parte donde me quedé Bien, aquí está Mogeko Defectuoso, le falta una oreja al pobre A ver, no me van a hacer nada Ah, no hice nada malo, es solo que no me gusta el proceduto ¡Monstruo! Ni idea qué mierda dicen Pero simplemente voy Es como que son Mogeko Defectuosos, pero este que yo tengo es... Eh, súper chiquito ¿Y qué tienen de bueno las chicas con lentes? Los pimitos rojos son muy picantes como para ser buenos Ah, entonces cuando no están de acuerdo con las cosas que les gustan a todos Parece que son defectuosos ¿Qué es esto? ¿Fluff? ¿Qué? ¿Fluff? ¿Pero qué le pasó a este? Estuvo peludito y tierno Ay, Dios mío, yo lo quiero Me gustaría traer uno así, de mascota A ver este No quiero morir Nuestra ejecución es mañana Mierda Dio mi proceduto, lo voy a hacer al proceduto ¿Quitarle el proceduto? Sí Obtuviste el proceduto ¿Por qué hiciste eso? ¡Devuélvelo! No Adiós Soy una puta basura ¿Cerrado? Entonces a la derecha A la derecha debe haber algo Estos chicos se ven más enérgicos del usual Ok No te preocupes No saldrán probablemente ¿Probablemente? Eh, y esto Claramente morirás Lo presionarás Ahora es cuando Yo soy el idiota Le voy a dar a guardar partida Y le diría que sí No puedo correr No puedo correr ¿Pero qué? Oh, ¿qué hice? Oh Oh Crunch Oh, Dios mío Los dientes de cientos de mogekos locos Se incrustaron en la carne fresca de Yonaka Y ruidosamente lo arrancaron Oh 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 Oh, Dios mío Dios mío Me siento una basura Final malo 3 Fiesta de carne Yo voy sacando el final malo 1, 2 y ahora el 3 Bueno, pero el 3 fue con intención Pero no Tangoré No No Simplemente no pe Ok, ok Todo sangre Por aquí ¿A dónde vamos? Ir al siguiente piso tomará un tiempo Las escaleras solo van al segundo piso Oh, es cierto Tomé una escalera al tercer piso ¿Por qué no hicieron escaleras? ¿Cómo subes? Si es que no tiene escaleras No sé, son tontos Pero seguro No lo pensaron Ok Entonces avanzan los pisos Yendo derecho Obvio Como en la vida normal No puedo pasar por aquí Tampoco para... Bueno Pero ¿Qué es esto? Esto es todo sangre Todo este lugar Siempre me descan los días Por suerte Son las asquerosas Una peligrosa Andando Ok Ok Me voy Me voy Me voy Hay muchas curvas ¿Qué olor tan horrible? ¿No se siente enferma señorita? ¿No le puedo hablar? No le puedo... No, no le puedo hablar Esto está completamente hecho de sangre Quiero saber Quiero saber Ya me mata la puta duda Ya me enamoré del juego Y... Bueno, excepto por la parte gore de hace un momento Que... Pero bueno Proceduto 70% de los mogekos murieron entonces Oh, mierda Aunque yo estaba bien Pero quedó pálido Ok ¿Cansada? Ya casi llegamos Pues es un camino Un poco largo Un poco Un poco No, es un poco No, esto es un corazón Un amigo mío está justo adelante Pero él será mogeko, ¿no? Bueno, sí Ok Ok, ok, ok ¿Qué? Estás aquí Hace tiempo que no nos vemos Espíritu de sangre What? No creí que estuvieras vivo Bueno Fui sentenciado a muerte Pero esta chica de aquí Verás Ya veo En resumen ¿Quieres ir al siguiente piso? Pero que putamente sincero Sí Bien Ten cuidado ¿Sabes? Lo que espera ahí Sí, lo sé Mi sirviente Él te enviará Gracias por la ayuda ¿Es en serio? Chica ¿Sí? Presaré por tu seguridad Oh Mogeko de sangre Es un mogeko de sangre Entonces ¿Eh? Matar al mogeko ¿Qué? ¿Qué hice? Bueno, que pase lo que pase Que pase lo que pase Me siento como un asco Aparte de haber sacado ese final horrible Ahora lo maté Ahora lo maté Se me va a ir a la mierda el juego Si no me metes de sangre Sí Iré al siguiente piso ¿No estás enojado conmigo? Después de que maté a tu Vamos Ok Llegas tan tarde, Yonaka A pesar de que viene directo a casa Yonaka aún está en casa ¿Verdad? Este no es el hermano Pero está bien Ella regresará a mí Ah, sí Lo hará Ok Piso 4 La dictadura de Mogeko Me alegra Me alegra que estés a salvo Hermano Me alegra Me alegra que estés a salvo Hermano ¿Por qué se hizo? ¿Me alegra? ¿Qué? ¿Es la mía o ella estuvo esperando Todas las noches a que venga el hermano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasó? Parece que murió también por teletransportarse No Huele horrible Abrir caja, sí Oh Ok, voy a guardar la partida por ese caso Bien, bien Todo normal Todo normal, ¿no? Volvemos a Rusia cuando encontremos a nuestro general ¿Quién es el general? General, general ¿Quién es donde se fue? ¿Dónde está el general? ¿Quién es el general? Un muñeco de nieve ¿Un qué? Un moqueco de nieve Yo leí muñeco Pero bueno, moqueco Está tan vacío Como mi alma Oh Los moquecos cada vez van volviéndose más ¿Por qué le falta la puta cabeza? Y está parado Y está callado Y está callado Parece muerto Y está callado también Parece que murió Parece que murió Todos están callados Totalmente callados Apenas la encontraremos Nos largamos de aquí Amo el puto estilo de dibujo de estas cosas Entonces, ¿qué hago ahora? Quiero llorar Pero me crucificarán si lo hago ¿Por qué? Solo quédate quieto Y todo estará bien Todo estará bien ¿Qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No quiero ser crucificado Está bien, chicos Ella no se molestará Si no nos comportamos ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿O es que? Es la chica de la que estaban hablando estas Seguir adelante Seguir adelante Seguir adelante Ok Parece muerto Parece muerto Claro, parecen No están Parecen Ok Cinturas vacías Ah Y esto me recuerda Cuando vas con un jefe En los juegos Los movimientos de este piso Parecen muy deprimidos Quiero decir ¿Se ven tan tristes? Sí No hay duda De alguna forma Este quizás sea el piso Más escarofrente de todos ¿Por qué? ¿Eh? Quizás debería explicarte Pero sigamos caminando Mientras hablo Cierta persona controla este piso ¿Qué tipo de persona? Lo reina Mogeco ¿Un Mogeco reina de Mogecos? No, no, no Es Mogeco Es Mogeco Hay un guión de diferencia De... En pronunci... Pronunciación Suena prácticamente igual ¡Qué fastidio! Oye No te quejes conmigo ¿Mogeco? Es una real Sinvergüenza Nunca la he visto en persona Pero... Bueno Mientras podamos Es mejor evadirla No tendríamos oportunidad De vencerla ¿Eh? ¿Pero qué es ella? No lo... No sé Es un total misterio Ok, ok, ok Pero es claro Que su condición mental No es normal Con cada loco Que me cruzo en este juego La verdad es que Así que me guste más Dudaría en considerar Que los Mogecos Tienen una condición mental normal Además Ella tiene el hobby De crucificar a cualquiera Que no le guste Y matarlo lentamente Disfruta de rebanarlos Y comerse su carne al final Entonces de ahí Era la caja La caja esa que tenía El Mogeco Matarlos de forma normal No le satisface Así que prefiere la tortura ¡Oh! Es demasiada información Bueno No es como si lo hubiera visto No puedo asegurar nada No sé cómo se mueve Así que hay que tener cuidado Ok, ¿con qué nos vamos a cruzar? No tengo ni puta idea Ok, sí, vamos De hecho Ya veo que tenía Tanta mala suerte Que me la cruzaba aquí Eso, eso ya sería El colmo del juego No Misión No Pedazo de... ¡Muere, muere! ¡No! Esa fin... Diga... A mí no A mí no Es divertido romper mi juguete Oh, tengo una visita No Este, este, esto Este, Mogeco No, era reina Mogeco Las visitas deben ser recibidas ¿O no? Oh Mogekekekekekeke ¿Lol? ¿Wah? Esto no parece un castillo Esto ya no parece un castillo Tienes razón en eso Tienes razón en eso Pero que... Cada habitación es más Más rara que la otra ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? No siento nada extraño Ok Vamos a la siguiente habitación Y todos siguen bailando Nunca se sabe cuándo aparecerá Mogeko Moge... No sé cómo se pronuncia Mogeko No se sabe cuándo aparecerá Mogeko Hay que avanzar con cuidado Ok Prociuto Prociuto No me sirve para unir Una puta mierda Pero... Pero es Prociuto Esos chicos son raros Nada Para nada Me obtuviste Prociuto Ya de por sí Por haber matado a ese hijo de puta Rojo de sangre No sé qué me va a pasar De paso murió su sirviente Pero eso no fue mi culpa Eso suicidó Desería haber traído una máscara ¿Por qué? ¿Y eso por qué? Por el olor de más adelante Ese olor ha podido ¿Eh? Ok ¿Qué olor? Vamos Sin Mogeko Nah No podemos bajar la guardia Tal vez ya se dio cuenta de nosotros O tal vez no No se puede saber Ok Hay todos cuerpos De Moge Hay una nota Todos ustedes Mogeko Regresen con sangre Ay Dios Mogeko crucificado Dios ¿Por qué? No, no puedo pasar por aquí Por aquí no Oh por Dios Todos putamente crucificados Oh pobre Yonaka Oye ¿Estás bien? Sí, sí Sorprendentemente Tranquila Mira El elevador está justo ahí Ay sí Sí Me voy a ir Me voy a ir El elevador Solo va de este piso al siguiente Podemos tomarlo para ir al quinto piso Solo estos dos pisos Mogeko los obligó a hacerlos Creo Eso creo Es como una dictadora Pero eso es bueno Parece que podremos seguir Sin tener que conocer a Mogeko ¿Sí? Es un alivio ¿Me llamaron? No Ok Pero si ella los mata Si ella los mata Entonces Y sigue en su Pero no entiendo Se ve súper putamente adorable Creo que es el más adorable Que vi de todo esto O sea de todos los personajes Es el mejor que se Se ve genial Hola a todos Hola a los dos Mierda Es Mogeko Ok Hola, hola Encantada Soy yo La adorable Mogeko Me gusta el prosibuto Pero también me gustan Los majablabiscos Y los macarrons Y amo las siestas Es una puta mierda Adorable ¿Por cuánto tiempo ¿Nos has estado observando? Desde el inicio Supongo Mogekeke Ok moraleceo ¿Cómo pasó esto? Yo qué sé Mogeko Es buena y cautelosa En serio ¿Creíste que te dejaría Saber que Observaba? Señor Y ahora un Mogeko defectuoso, ella de verdad es Mogeko, no es solo una chica normal, que no tenga ni su apariencia señorita. La chica de preparatoria, la chica de preparatoria es una lindura. Ay no jodas, ay no jodas. Oye dime, ¿te gusta Mogeko? Eh, eso no tiene que ver. ¿Te gusta? Bueno, yo, pero yo, mi hermano es... ¿De qué rollo están hablando? ¿Eh? Si no te gusta Mogeko y entonces morirás. Yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía. No. Oh, corre para la izquierda, corre para la izquierda, corre para la izquierda. Ey tontito, te estás metiendo en el camino de Mogeko. Parece un monstruo. Oh dios mio. Ok, oh. Y... Y Mogeko defectuoso me defiende. Me estás enfadando. Uh. Esa espada, esa espada con... O cuchillo, o lo que sea. Uh. Ok, ahí cambio totalmente. Te metes en mi camino. ¿Qué tal si mueres, mueres, mueres? Ok, se lojo. Matale, matale. Estás loca. Uh. Entonces, oye, oye. Mogeko, te amas y tú la amas. ¿Por qué? Y si no, por mueres. Mogeko ama a los chicos y las chicas. Buenos que hacen todo lo que ella diga. Es bisexual. Si no la haces, ella te desmembrará. Ok. A cada parte de ti, morirás y te haré sufrir. Con Moge, con Moge, con Moge, con Moge, con... Ok. Tengo tantas ganas de matarte. ¿Por qué? Oye, oye. El otro día pise un caracol. Fue tan divertido. Oh dios mio. O sea que lo pisó y... Señor caracol murió porque Mogeko lo mató. Dios mio. Está muy mal esta chica. Entonces... Me maté también. Tengo, que tengo, que tengo, que... Oh por dios. Yochechechecheche. Está loca. Está loca. Está muy loca. Hasta ahora es el personaje más hardcore que me he cruzado. Esto no es nada bueno. Señorita, hay que correr. Para la izquierda. Era para la izquierda. Era para la izquierda. Era para la izquierda. Era para la izquierda. Uh. No, me recuerda a Tabocaca. ¿Cómo está? Me falta la capucha y... Y ya está. Esperen un jodido momento. Oh por favor, vuelvan. Ey, oigan. ¿Por qué corren? No, no. Quiero jugar. Oh dios mio. No, ya veo. Es una percusión. Es una percusión. Es una persecución. Los perseguiré hasta su tumba. Tengamos una divertida persecución. Que terminará cuando mueran. No, corre. Qué pendejo, qué pendejo, qué pendejo, qué pendejo, qué pendejo, qué pendejo. Ah. Ay, quería estar cerrado por un momento. ¿Sin Mogeku? Nah. No podemos mojar a la cualidad. Tal vez se dio cuenta de nosotros o tal vez no sé. Pero, 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 pero que no me dijo esto ya. ¿Qué? Pero si me dijo esto. Me asusté. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Me asusté con eso? No jodas. Ay, la puta, la puta, la puta, la puta, la puta. Entonces, pero que, a ver, volví y repitió lo que yo dije, lo que él dijo, aquí, aquí. Si Mogeku, eso lo dijo, eso lo dijo. A lo mejor es como una pequeña trampa. Voy a ir a la derecha. A lo mejor. ¡Sí! Sí, yo sabía, yo sabía. Ya me parecía que era algo raro. Ok, todos tienen el puto poder de transportarse. De transportarse. Ay, 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 corre, 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 corre. Izquierda. No, me la tenía que jugar. No me la tenía que jugar. ¡Ah! Vamos otra vez, vamos otra vez. Vamos. Derecha, 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 derecha. Derecha, 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 derecha. Bien. Eh... Arriba, arriba, debo ir. Arriba, debo ir. Arriba, derecho. Y no al izquierdo. No pueden ser dos hijas de puta. Bien. Ok, 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 ok. Yonaka y Mogeko efectuosos siguieron siendo tercamente seguidos por Mogeko Por un buen tiempo Ok Parece que nos perdimos Creí que ya estábamos perdidos Yo igual Hay que no me aparezca ahí Un bote de basura Lleno de vómitos Oh, tuviste basura Cajas vacías Lleno de juguetes de adultos Lleno con juguetes de adultos Y estoy por el piso donde está Mogeko Bueno chicos Hasta aquí la dejamos directamente Este, a ver Vamos a darle a guardar Ok Y bueno chicos, si es que te gustó el video por favor dale like Si tú no es nuevo te invito a que te suscribas aquí abajo del video Para que seamos muchos más y todavía podamos continuar con todo esto Sígueme en mis redes sociales que van a ser mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram Para estar al tanto de las cosas Y bueno chicos, chao, bye Chau! 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 Gracias por ver el video.